Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase virtual de informática. En esta oportunidad tenemos la siguiente actividad. Espero que les guste y ahora se las presento. En esta ocasión estaremos trabajando conceptos de programación. Lo importante de programar es que nos ayuda a pensar. ¿Dónde se utiliza programación? En brazos robóticos, en celulares, todo lo que tenga pantallas celulares, tablets, computadoras es programable. Y básicamente todo lo que sea electrónico que se pueda enchufar hoy en día se puede programar. Pero lo importante es que programar nos ayuda a desarrollar un pensamiento lógico para la resolución de problemas. Una vez que hayan descargado el documento en la computadora lo que van a hacer es activar el link de la actividad. Se van a encontrar con esta pantalla. Esta pantalla pertenece a esta página. Programar es una página de una entidad que se dedica a poder integrar lo que es computación a todas las escuelas argentinas. Esta muy buena y está al nivel de instituciones internacionales. Las actividades que van a realizar son las actividades que tienen que ver con dieta a base de churrascos. Van a elegir el desafío número uno. En esta parte de la pantalla siempre van a encontrar el texto que va a explicar el desafío que tendremos que realizar. En este caso vamos a tener que ayudar a que nuestra puma duva pueda llegar a comer este filete de carne que le llaman churrasco en este caso. Para generar el código tenemos las instrucciones que están ubicadas en este lado de la pantalla. Y vamos a tener que decir que la puma avance. Uno, dos, tres lugares hacia lo que es la derecha. Entonces vamos a llevar la instrucción mover a la derecha dentro del cuadrito al empezar a ejecutar. Uno, dos y tres. Y por último la última instrucción que es comer el churrasco que es el desafío que tiene nuestra puma. Presionamos la opción ejecutar para ver si el código está bien hecho. Y si aparece este cartel en pantalla quiere decir que el desafío lo has superado. Presionan en este lugar de la pantalla para volver a la página inicial y van a continuar con el desafío número dos. Y aquí tenemos la zona donde se genera el código donde vamos a ayudar a duva a que pueda conseguir su trozo de carne. En esta oportunidad tiene que avanzar un paso hacia la derecha. Ahora tiene que avanzar un paso hacia arriba. Se tendrá que mover a la derecha nuevamente. Y ahora que llegó en este lugar va a tener que comer el churrasco. Una vez que el código está realizado presionan ejecutar. Y si aparece este cartel quiere decir que el desafío está superado. Mientras estén realizando la actividad puede suceder la siguiente situación. Que ustedes presionen el botón ejecutar y que el desafío no sea superado porque hay alguna instrucción que no está bien ubicada. En ese caso lo que van a hacer es mover las instrucciones que están abajo, afuera de esta estructura de código. La instrucción que está de más la pueden llevar al tachito. Y después pueden volver a construir nuevamente el bloque para poder reiniciar y ejecutar nuevamente el código. Y así al final poder superar el desafío. La cantidad de actividades que les recomiendo a ustedes realizar son desde el desafío 1 hasta el desafío número 6. Espero que tengan éxitos con la actividad. Recuerden que esta es una actividad que está dedicada a pensar. Quiero dar un agradecimiento muy especial a todos aquellos que están acompañando a nuestros chicos en las clases virtuales. Muchas gracias por seguir perseverando en la materia. Nos seguiremos viendo en las próximas entregas. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.